Para quienes buscan una clase de baile con mucha polenta, esta es la tuya. No te podés perder esta sesión que diariamente se dicta en Almendra Gym. Feliz año para todos. Estamos nuevamente en Almendra Fitness, que no cerró sus puertas en las vacaciones. Estamos a full con muchas actividades. Invitando a que vengan a bailar, que tenemos una clase estupenda con un profe nuevo que está integrándose al staff de Almendra Fitness, que es el profe Oscar Méndez. Oscar, ¿cómo es tu clase? Y bienvenidos. Hola, buenas. Bueno, antes de todo agradecerle por la posibilidad que me dio Jessica de poder compartir este momento acá con este gimnasio en muy buen nivel. Y bueno, las clases son muy activas, variadas. Con nosotros van a poder participar en todos los géneros latinos. O sea, generalmente uno está acostumbrado a ver salsa, merengue, bachata, pero conmigo van a ver un poquito más, van a explorar un poquito más allá de lo que es el ritmo en general latino. Por ejemplo, cumbia colombiana, che, candomblé. Hay ritmos que ahora se están poniendo muy de moda, que es el quizomba. Y otros ritmos más que después los vamos a ir viendo y anticipando. También vamos a hacer lo que se llama afrodance, que es un género que lo estamos por incorporar. Un género que le va a dar mucho, diríamos, mucha participación a la gente. Inclusive invitamos, que no necesariamente tienen que saber bailar. O sea, estas clases son aptas para todos. Para el mes de marzo también hay novedades muy importantes. Sí, estaríamos hablando ya de lo que van a ser los diferentes instructorados que van a estar a cargo mío. Uno de ellos va a ser el instructorado o la tecnicatura de ritmos caribeños. Después vamos a tener lo que se llama aerolatino. Y por último vamos a tener lo que tenemos, la tecnicatura en fitness. Para todos aquellos que quieran ser profesores en aeróbica, step y aerobox y localizada. Hay que venir acá y averiguar. Mira, ahora ya no tienen más excusa. Cada vez tenemos más actividades, nuevos profes, nuevas actividades. Y sobre todo actividades divertidas. O sea, que la gente venga, pase bien, se divierta y que queme muchas calorías. Son actividades muy intensas y son aptas para todo público. Tanto para adolescente como para gente mayor. Así que ya no hay más excusa, hay muchos horarios. A partir de febrero ya empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Así que hay muchos horarios, hay muchas actividades nuevas que se incorporaron al gimnasio que ya vamos a ir mostrando.